El mejor pollo a la brasa de Trujillo, lo encuentras en Plaza Chicken Grill. Además, las mejores carnes a la parrilla, carnes americanas andus, y costillas a la barbecue. Con la mejor infraestructura, y el mejor ambiente, para celebrar tus eventos sociales, o corporativos. Visítanos, y prueba el mejor sabor en nuestros dos locales. Plaza Chicken Grill. Lo mejor en producto, servicio, y ambiente. Plaza Chicken Grill.